El defensa internacional colombiano Santiago Arias, fichó por cinco temporadas con el Atlético de Madrid procedente del PSV Eindhoven, informó el club colchonero en un comunicado publicado este martes por la noche. El Atlético de Madrid y el PSV Eindhoven han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Santiago Arias a nuestro club, anunció la entidad rojiblanca. El lateral derecho se convierte en nuevo jugador rojiblanco tras firmar para las próximas cinco temporadas, precisó. A sus 26 años, Arias jugó las últimas cinco temporadas en el PSV Eindhoven, siendo elegido en la última el mejor jugador del campeonato holandés tras ganar el título con su equipo. En sus cinco temporadas en el PSV, Arias jugó 173 partidos, 136 en la redivisie, 12 de copa, 10 de Champions League, 13 de Europa League y 2 de Supercopa holandesa. En ellos marcó 10 goles y dio 21 asistencias. Arias participó en Rusia 2018 en su segundo mundial, siendo uno de los habituales en las alineaciones del seleccionador José Pekerman. El Atlético, que no precisó el monto de la operación, destacó que incorpora a un jugador joven y a la vez experimentado en Europa, con un gran potencial físico y con calidad. Según la prensa española, la llegada de Arias supondrá la marcha del lateral croata Sime Versaljko al Inter de Milán. Más noticias en MSN Tri Femenil festejó con Mariachi el oro en Barranquilla, video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 001 a 30. Configuración desactivado HDHQS de lo Tri Femenil festejó con Mariachi el oro en Barranquilla. Tri Femenil festejó con Mariachi el oro en Barranquilla. Medio tiempo ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054. Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017. Medio tiempo 1 a 13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 430. Murder Clown. Luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 3.47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 2.30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 053. Vamos por título. Internacional. Torres Milo. Medio tiempo 1 a 38. Arribas. Dejó ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1 a 25. Refuerzos del Atlas. Buscan brillar en Liga 1010. Medio tiempo 1 a 47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 037. Darwin calma a espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo 1 a 20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 054. Seis futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 053. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2.47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3.57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1 a 3. Siguiente.